Pasan horas frente al computador, pero eso no implica que los estudiantes chilenos estén utilizando bien la tecnología en su aprendizaje. La mayoría de los alumnos no saben trabajar adecuadamente en Internet. Esa es la principal conclusión que se extrae de los resultados del SIMSE de tecnología en los segundos medios. Pasan gran parte del día frente al computador, pero no todos pueden utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Según el último SIMSE de tecnología, aplicado a 10.000 alumnos de segundo medio, el 46,2% de los estudiantes se encuentra en la fase inicial de conocimientos tecnológicos. El 50,5% en intermedio y solo el 3,3% está en nivel avanzado. Busquen desarrollar proyectos que busquen resolver problemas y son esas las habilidades que, ayudadas por tecnología, van desarrollando estas capacidades superiores. Según el análisis de País Digital y el programa Enlaces, la diferencia está en el rol que el estudiante asume frente a la web. La mayoría sería estudiante pasivo. El 68,8% puede definir la información que necesita. El 65,5% la comprende y el 58,8% hace uso responsable de las tecnologías de información. En la medida que seamos capaces de encontrar ese conocimiento, desarrollarlo y trabajarlo de la mejor manera posible, vamos a tener un buen logro para Chile en el muy corto plazo. Las habilidades digitales menos desarrolladas son las que requieren un análisis más allá de la orden recibida. Apenas el 9,4% es capaz de organizar la información que encuentra, el 7,4% puede analizarla y solo el 5,2% la integra en su aprendizaje. Según los expertos, esto sucede porque nadie les enseña a buscar en Internet. Si el profesor deja abierto y cree que por el celo hecho que los niños vayan a Internet, van a volver habiendo aprendido todas estas habilidades, está mal. Es como mandarlos a la biblioteca y creer que los niños vuelven a haber aprendido algo. El desafío digital, según los expertos, no está en aumentar las horas de clases, sino en hacer mejor uso de ellas. Aseguran que la única forma de conseguir que lo integren en su aprendizaje es enseñando a los alumnos cómo se debe buscar en Internet.